¡Copo y darte! ¡Vamos a Tartarus Copón! ¿Sabéis qué? ¡O qué vale! ¡Se lo diré a los demás! Te estaban esperando en Tartarus alrededor de medianoche. Te vemos allí. Tenéis que haber comprado zapatos. Se me olvidó comprar zapatos. Oye, puede que a lo mejor me esté dando el gafe un poco a mí mismo ahora mismo, pero... ¿Sabéis lo que no ocurre desde hace algún tiempo? ¿En todo el live stream de hoy? ¿No ha salido el mago de los cojones? ¡A joder el momento! Voy a guardar. Y voy a llevar a Junpei, si total... Vamos a fusionar personas. Y voy a llevar a Junpei, si total, ya de perdidos al río. Bueno. Bienvenidos a la Sala Tercio, pero ¿cómo puedo ayudarte? He cumplido una misión, creo. Oh, parece que has completado una petición. Deja un momento mientras la marco. Vi a la familia preguntando a todo el mundo que conocían por la persona desaparecida. ¿Dónde... ¿Dónde podían contratar con la persona desaparecida? Y bueno, gracias por mirar. Parece que eres adecuado no solamente a encontrar sombras, pero humanos también. Puede que seas capaz de usar tu talento para volverte lo que llaman un detective. Recomiendo fuertemente intentar probar con una gorra y una pipa para ver cómo te... Con un gorro de estos, el gorro de Sherlock Holmes, vamos. Para ver cómo te quedan. Por favor, haceda tu recompensa. Y sin embargo, después de hablar de Sherlock Holmes y traje de Sherlock Holmes, traje de sirvienta para Aegis. ¿Algo más? ¿Tengo que registrar personas otra vez? ¿No las llegué a registrar antes? Ups, se me debió saltar. En el viaje temporal. Y... Fusión... Enseguida. Puede que haya alguna otra misión después de haber cumplido esta. Debo mirarlo. La misión de fusión. No tengo las personas necesarias para hacer esa misión, creo. O sí. Ah, es que las misiones de fusión son siempre súper cansinas. Vamos a fusionar en triángulo, cosas al azar, a ver qué sale. Tú. Y tú. Al fin y al cabo, lo tengo todo fusionado. Tengo hasta nivel 60, lo cual me da bastante juego. Loki. Fabuloso. No te esperaba así. No sé por qué. Pero tiene... Asorbe viento, pero es débil contra el fuego. Mira qué te pide. T de medialama. Prefiero seguir fusionando al azar. A ver la misión, un momentito. Y ya pasa a ver si hay alguna otra nueva. Mirarse de alguna nueva. Poner nuevo súper grande a la izquierda. No tengo nuevas. Vale. Tráeme objetos que me he saltado ya donde tenía que hacerlo. Limpia los baños que no voy a poder. Necesito a Azor, lo sé. Conseguir el último documento. Crear a... ¿Cómo se llame? Daisoujo. Daisoujo. ¿Cómo se llame? Daisoujo. Voy a intentar fusionar. Tienen que ser a lo mejor de cuatro o más. ¿Alguien sabe lo que necesitaba Daisoujo para irlo sabiendo? Espero que no sea ninguno de estos. ¿De qué nivel de fusión? ¿Y qué personas necesita? Lo que lo más probable es que no las tenga todas esas todavía. El caso es que voy a fusionar estos al azar. Como estaba haciendo. Y me parece que podía fusionar a Loki otra vez. Y quiero a Loki porque sí. Garula y Fatalent. Tiene Garudine. O sea que a Garula no le hace falta para nada. Es de magia. Tiene 47 de magia. No está mal del todo. Fatalent y Charon. Y no veo por qué no. Necesito las Mitamas. Me falta una Mitama. Eh, rango 9. ¿De cuál es este? Del full. Del mío. No está mal. Va a llevarse a niveles gratis. Me falta una Mitama. Y el caso es que creo que es que a lo mejor todavía no estoy en el piso de que me aparezcan. Pero debería estar ya, yo creo. O casi. Fantástico. Soy Loki. Listo para la acción. Ya veo que estás listo para la acción. Madre mía. No pierdes tiempo. Y Loki va a subir de nivel y va a ganar movidas. Pero esta es una buena persona de viento. Así que es una cosa que antes creo que no tenía. Así que es bien por mí. Y estados alterados. Uh, anular fuego. Anular fuego puede ser muy bueno para él. De repente no tiene debilidades. Y más triángulos. Black Frost no. Prohibido. Nata Taisi. No sé quién eres. Niveles bajos. Vamos a deshacernos de los niveles bajos. Nivel 62 de repente. Fíjate Loki. Parvati. Y Titania. ¿No? Pazuzu. O Barong. ¿Cuál me gusta más? Pazuzu. Buen perro. Este es cuerpo a cuerpo. Pero tiene carga mental. Tiene contraataque. Barong. Es un caniche. No hace falta que busque más. Me encanta. Nivel 6. Me da igual. Es como un caniche, ¿no? Por lo menos en la imagen parece eso. Estupendo. Es el consejo estudiantil. Es el encominado. Te puede morir. Le pega muchísimo. Y es de fuerza. Sin embargo, el otro, ¿no? No. Daishouju es el de las mitamas. No jodas. Mira qué bien. Porque lo iba a hacer de todas formas. No sabía el nombre. Luego consigo más mitamas. Si me falta una. Ahora Loki y Barong no fusionar los Kurumatengu Titania. Kali. Hostias. Kali no es mala. Abadón 68. Te puedes morir. Kali. Con esto yo creo que dejo de fusionar. Estás cuerpo a cuerpo buena. Mira, fuerza. Evadir. Slash. Ya soy nulo contra Slash. Es tontería que me deshabilidad. Por Dios. Kali. Esperar un momentico. No quiero evadir corte. Si no me afecta el corte. Deja de darme corte. Por Dios. Me da siempre las dos mismas habilidades. Inquietante. Mediarame y crecimiento. Uno. Esto sí. Pero esta es una persona cuerpo a cuerpo buena. Y he puesto personas que no utilizo. Ala. A bailar con las espaditas. Soy Kali. Y admira mi poder. Ojo. Cuidado. Y esta es de la mulata. Que es nivel 7. Que no está mal. Y Deathbound. La habilidad que he conseguido. Creo recordar que era buena. Luego tengo que mirar que hace. Algo le va a pasar a la habilidad crecimiento 1. ¿Quieres que continúe? Sí. Porque la habilidad crecimiento 1 es una mierda. Gana experiencia cuando no... Panic Boost. Ah, qué tontería. ¿Alguna habilidad piensa cambiar también? No. Kali ha emergido del mar de tu espíritu. Creo que así estamos bien. Estoy bastante contento con las mierdas que he conseguido. Pregunta importante. ¿A quién traemos? A Tartarus. Me va a dar tiempo a hacer Tartarus. Voy a terminar un poco tarde. Pero bueno. Sí, ¿por qué no? Ya no queda mucho juego. Vamos a empezar a... Ver si vamos terminando estas cosas. ¿A quién? Ya vamos. Con Forneus y Necomata. Haces a la mitama que falta. ¿Estáis seguros? Voy a guardar y vamos a comprobarlo. Hoy es día 28 en el juego. O sea que aquí. Pensar que vamos a llevar a Junpei probablemente iba a ser muy ridículo todo. Podemos llevar a Junpei a Igis. Que no la llevo nunca tan bien. ¿Y a quién más no la llevo nunca? Misuru tiene más o menos poco nivel también. Pero a Ken Amada que le veamos el traje. O algo así. A ver qué coño sale. Vamos a mirar. Me habéis dicho con... Es una mitama del principio la que me falta. Mandaría huevos. ¿Con qué personas se podían fusionar? Repetírmelo. A ver que lo mire. Y mi ratón. ¿Dónde estaba lo que me habéis dicho de que se podía fusionar? Por Dios. Repetírmelo no lo veo. Forneus y Nekomata. Vamos a ver si es cierto. Tendrán poco nivel. Así que por nivel... Nekomata de nivel 8. ¿En serio? Bueno, he guardado. Y además el dinero me da igual. Literalmente no sé en qué gastarme el dinero ahora. He comprado los trajecitos ya. Podría comprar armas en la tienda. Pero bueno, las que me encuentro son buenas. Forneus, Forneus, Forneus. Ojalá también estuviera por orden alfabético. Sería más fácil todo esto. Ah, Forneus, estás aquí al principio. ¿Con la manta y el gatico? No sé la verdad. Fusionar personas. Forneus y Nekomata Nigi Mitama. ¿Esta es la Mitama que me falta seguro? Vamos a probar. Nigi Mitama es la que me falta de verdad. Voy a comprobarlo más rápido que nada. O sea que me he perdido la primera de las Mitamas. Soy Nigi Mitama. Tú y yo somos con las dos caras de una moneda. De verdad. Entonces no la hubiera encontrado por mucho que hubiera buscado. Me podría haber muerto. Oye, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Me suena de todas formas la cara de esa Mitama. Pero bueno. Porque esta persona sí que la fusioné yo por mi cuenta. Vamos a... ¿Es la segunda Mitama? Bueno, casi. Pero vamos, que ya estoy más allá. Mucho más allá de donde me puede salir. Vamos a sacar a las Mitamas. ¿Y a quién era el otro que había que sacar? Dejarme comprobarlo. Fusionar personas de 5... Bla, 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 bla. Mithra. Vale. Mithra y el resto de Mitamas. Tengo a Nigi Mitama, ¿verdad? Nigi. Vale. Registrar personas a casco porro. Que estas no son malas. Ya tengo personas que son decentes. Y no usaré nunca. Porque Black Frost. Y sacar... Mitamas. Son de arcanas distintas, me parece. Así que... Así que nada. Voy a buscar primera Mithra. A ver. A la Mitama. Esta sí que es la primera. La Infada. Me las voy a asaltar seguro. Ya verás. A ver. Nigi Mitama la tengo. Kushi Mitama. Sí, por favor. Ya tengo 3. ¿Y cuál es la que me falta? Ahora Mitama la he sacado ya. Saki Mitama. Aquí estás. Casi me paso de largo otra vez. 50.000 yenes. Cuidado. Cuestan dinero. Y dónde está el otro es... Mithra. Ojalá hubiera por orden alfabético. Por Dios. Que no consigo ver... Distinguir nombres en las listas. Estas se me dan súper mal. Siempre me los salto. ¿Dónde coño está? No tengo a Mithra. Tengo que tener a Mithra. Me suena tener a Mithra. ¿Lo habéis visto y me lo he saltado tontamente como hago a veces? Si no lo he llegado a tener, tenía la opción para fusionarlo en algún momento y no lo he llegado a hacer nunca. Creo que es como un... Como un... Tigre o algo así. ¿No lo tengo? Será... Lo he conseguido tener para fusionar hace tiempo. Hace bastante tiempo. Creo que es de nivel bajo. No lo debo tener. Y ahora el problema es que no sé si lo voy a poder fusionar. Va a ser cachondo esto. Por huecos. Pero vamos a ver. Inugami, Jaffros y Alp. Ahora hay que buscar más nombres. Inugami. Vamos a probar a ver. Alp. Jaffros va a estar a mucho más nivel del que debería. Alp. Creo que lo he visto por aquí. Alp. Niveles bajos. Y ya verás como me va a faltar un hueco o algo así. Y Jaffros. King Fros. No. ¿Dónde está Jack? Jaffros. 21. Me cago. Un hueco. Si es que no falla. ¿Y cómo me deshago de una persona? Espera. Ahora vuelvo. Voy a deshacerme de la mitama de nivel van bajo. ¿Será posible? Si es que no puede ser de otra forma. Personas. Ahora mitama. No te quiero. Muere para siempre hasta que... Equipar a esta persona no. Vamos a llevarnos bien. Le he dado a cuadrado que es deshacerte de ella. ¿Por qué no puedo deshacerme de ti? El botón tiene que estar mal asignado. Esto no es normal. Está mal asignado el botón. Te puedes morir. Ahora mitama a tomar por culo. Por eso no me funcionaba bien lo de... Para habernos matado. Tonterías. De fusionar pers. ¿Qué estoy haciendo ya siquiera? Dame a... ¿Quién quería? Dame a alguien. Dame... ¿Quién estoy...? Jack Frost. Tardo demasiadas cosas para todo. Jack Frost. Ven para acá. Jiji, jaja. Y ahora fusión. Lo que vamos a tardar para las movidas. Dios mío. Jack Frost. Con Alpi y con su padre. Take Minataka. Bien. Fantástico. Fantástico. No me dan a Mithra. No me dan a Mithra ni aunque quiera. Si me dan a Mithra de alguna otra combinación lo cojo. Pero no lo veo. Jack Frost con Alp. ¿Será porque Jack Frost tiene demasiado nivel? Voy a fusionar los dos entre sí mismos y los otros dos. Y por dinero no va a ser. Estúpido... Estúpido... Mitamas, de verdad, la que me están liando. Buscar otras combinaciones para conseguir a Mithra que no incluyan a Jack Frost. Porque Jack Frost creo que tiene demasiado nivel. Y me la ha liado parda. Operón sube a nivel a nadie. A nadie le importa. Es operón. Tiene 16 de magia. Más tío. Cuidado. No me des más... Si no... De tío. Sí, fuera tío. TAKE INCUBUS. Vamos a probar. No sé... No puedo fusionar personas. Me come el payaso. OPERO NINUGAMI. NAGA. No ha funcionado. A deshacerme de las personas que acabo de comprar. Y podía recuperar al... 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 Dios mío. Operón a tu casa. No, no, no. Operón a tu casa. Y tú también. Y ya está. Y ahora... TAKE MINATAKA E INCUBUS. Puede darme que fusionar y haber conseguido TAKE MINATAKA. Te puedes morir. ¡Oh! Dios mío. Elizabeth, me tienes contenta. Contento. Fusionar personas, no. Quería coger del compendio. Una combinación segura. Venga. Nekomata y Betala. Seguro. TAKE MINATAKA y INCUBUS. TAKE MINATAKA en el nivel 24. Empiezan a costar dinero. E INCUBUS. INCUBUS estaba por alguna parte por aquí. Probablemente. Voy a comprobar antes de comprar las personas que tengo. La... La posibilidad. INCUBUS está aquí. Joder, son de bastante nivel. ¿Estáis seguros que nivel 38 y nivel no sé cuántos me van a...? Betala es seguro. Betala con quién. Betala con quién. Repetírmelo porque se ha ido para arriba del chat y no lo veo. BERIZ y GUR. Y el de Betala con no sé quién. Betala, Betala, Betala. No la veo. Sí, sí, sí. Hay muchas personas que me van a dar esa combinación. Lo sé, pero... La cosa es que tiene que funcionar. Nekomata y Betala. Nekomata la tengo seguro. Así que venga. Nekomata y Betala. Volvámonos locos. Elefante con el gatico. Pero quiero comprobar que tengo las dos personas necesarias para hacer la fusión. Nekomata. ¿Dónde pijo están...? Creo que por nivel tienen que tener nivel bajo. Nekomata. Aquí está. Y... Vamos a arriesgarnos. Vamos a volvernos locos. Por nivel. Aramitama vuelve conmigo. No te enfades, por Dios. ¿Seremos capaces...? Podremos... He guardado antes de toda la tontería esta. Me salió. Quiero fusionar. Déjame fusionar. Déjame fusionar. Fusión. Si no funciona, cargo porque menudo desastre estamos haciendo. Menudo sin Dios. Fusionar personas definitivamente. A ver. Vamos a llevarnos bien. Nekomata con Betala. Misera, por Dios. No me lo puedo creer. Buen perro. Dudo... Mira que me extraña no haber tenido a esta persona. Originalmente en PSP lo tuve que tener segurísimo. La serpiente se enrolla al... Al... Perrete. Soy Mícera. No me acuerdo qué coño he dicho. Uuuh. Tengo alas. Vale. Las siguientes fusiones se las pueden meter por donde les copan. No me van a hacer falta. Después de la persona que voy a conseguir ahora... ¿Dónde va a parar? Casi ha merecido la pena hacer toda esta mierda. Aunque no va a merecer la pena. Pentágono. Si haces una fusión de Pentágono... Esto será el resultado. Dai Sojo. Que no me acordaba de tu nombre para nada porque lo importante no es tu nombre sino tu aspecto. ¡Ey! Tú no eres quien yo creía que eras. En el Persona 4 eres distinta a la fusión y es mucho más... Mejor. ¿Dónde va a parar? Aunque creo que no era Mithra lo que utilizaban. ¿Tú qué coño eres? ¿Estúpido da un sollo? Nadie te quiere. No es lo que yo pensaba. Mierda. Qué lástima. Pero no me quedan más huevos. Voy a ver que me salgan otras combinaciones de... ¿Sabes qué? No te voy a usar. Ten en la combinación de habilidades que te apetezca. Nivel 9. Qué lástima que no sea nivel 10. No era lo que pensaba que iba a ser. Es la muerte. Soy del sollo. Seré tu escudo y... Seré tus heridas. Anda. Es el... Son los viejos los que me dan esta persona. Pues que sepáis que no lo aprecio, viejos. La del Persona 4 mola más. La fusión. Es una auténtica lástima que no sea la misma. ¿Samsara qué hace? Matar a todos los enemigos con unas posibilidades muy altas. ¿Qué te lo crees? ¿Qué te lo has creído? Tú. El Growth 3 lo puede meter por el culo. Algo le va a pasar a la habilidad Garu. ¿Quieres que continúe así? ¿Por qué no? A ver qué me hacen. Garu se ha convertido en mejora de viento. Pues... Me ha quitado la habilidad de viento. Fantástico. ¿Puedo nulificar la oscuridad? Jamás lo puede haber quitado. Es una mierda, sí. Pero bueno. Cuando consiga la próxima habilidad. He conseguido una persona de mierda. Bien. Completar misión. Registrar personas primero siempre. Daishoujo. Que sepas que no eres bien recibidos. Y... Petición. Creada. Daishoujo. Creada. Madre mía. La que hemos liado hoy. He creado daishoujo. Venga. Has completado una petición. Espera un momento. Veo que ahora Daishoujo reside dentro tuyo. Es una persona dura de encontrarse con ella. Incluso a través de las fusiones. Y aún así le has añadido tu repertorio tan fácilmente. Tan fácilmente. La tienes que estar regodeando. Se está recochineando la hija perra. Parece que eres rápido. Dominando el arte de la fusión. Por favor acepta tu recompensa. Una chapita espacial. Ha merecido la pena. ¿Cuál es tu siguiente petición de fusionar personas? Sorpréndeme. A ver si adivino cuál es. Alicia con Mejido. Oh. Alicia es una de las fusiones múltiples también. Pensaba que iba a ser ya la muerte o algo de eso extraño. Crea a Alicia a través de la fusión. Y enséñame que tienes la habilidad de Mejido. Algún día. Tal vez. Y ya no hay nada gran cosa. ¿Vamos a Tartarus? ¿Vamos a Tartarus de una puñetera vez? ¿O vamos a quedarnos aquí hasta el fin de los días? Alice. Estoy seguro que es basado en el personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Creo recordar. No estoy del todo seguro. No.